Está paseando, ahora un ratito vamos a ver si lo tenemos, si quiere disfrutar y no lo sacamos nada. Ya está viniendo también Jorge Rizzo, tenemos la visita otra vez también de Martín Chorrolán, con quien comparto siempre la transmisión en rojo de pasión. Y tenemos mucha información, porque ayer Pellegrino ha debutado, obviamente en un amistoso que se jugó frente a Libertad de Paraguay, que primero no iban a dejar acceder a la prensa y después tuvimos la suerte y la amabilidad que nos han dejado entrar. Cuando uno quiere ingresar a ver los partidos, es sobre todo para después, por lo menos con la visión de uno, que muchas veces al ser fútbol y hacer una materia tan subjetiva, uno puede contar a ver qué es lo que vio, quiénes anduvieron bien, quiénes anduvieron mal y qué es lo que va mostrando. Obviamente el equipo de Pellegrino que lleva Martín, te doy la bienvenida, ¿qué lleva? ¿10 días? Hola Gastón, ¿cómo te va? Sí, sí, sí. Y lo que pudimos ver quizás no es tan diferente a lo que veníamos observando, ¿no? Incluso con casi la misma formación que terminó jugando Independiente, que después vamos a comentar. Bueno, y hay mucha información, porque ya se habla de un club al que se podría ir Federico Mancuello, tiene información Martín Roldán y la va a estar compartiendo con todos los oyentes. Algunas reuniones que se van a estar dando mañana, por los volantes centrales, yo creo que uno pica más en punta que otro de los que se está nombrando. ¿Qué pasó con el tema de Enis? ¿Por talento o por precio? ¿Por qué será, no? La verdad que no lo sé. Yo creo que el precio de uno a otro es bastante diferente, pero me da la sensación que los dos son del gusto del entrenador. Y por allí también, cuando en un momento se pensaba que era uno o el otro, alguno también dijo, bueno, pero pará, ¿por qué no pueden ser los dos? Que en diciembre en Méndez ya no va a estar más. Y ahí vas a tener que salir a buscar un volante central. Yo creo que hay algo que está pasando, y ya metiéndonos un poco en este tema, que me parece que mucho en mucho no se percibe. Y tiene que ver un poco con... ¿Cómo se paran los clubes que saben que Independiente va a vender a su mejor jugador a la hora de recibir ofertas por jugadores propios? Es cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se para Lanús cuando sabe que, incluso en todos los medios y demás, se sabe que a Federico Mancuello han llegado ofertas? Después vamos a estar comentando también si esas ofertas son solamente al club, digo, porque siempre tiene que haber dos partes que están de acuerdo, ¿no? El jugador y el club. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo se paran los equipos que saben que van a recibir una oferta por un jugador, sabiendo que, si esperan un poquito a ese club, que es el comprador, le van a poder sacar un billete más? Porque este es el escenario. Hoy Lanús, lamentablemente, y lo digo por Independiente, sabe que, si espera un poquito a que lo vendan a Mancuello, lo que les pide hoy por Ortiz, en una semana y media, puede ser más plata. Ahora, yo creo que eso tiene que ver un poco cómo se manejaron las cosas con respecto a el tema de las ofertas y el tema de lo real y cierto que hay sobre las ofertas, ¿no? Porque hay mucha publicación, pero que competen solo en una parte, que es la parte del club, no del jugador. Por ejemplo, ¿no? Veremos, ha llegado Jorge Rizzo. A mí no me gusta decirle acá, doctor. ¿Le puedo decir Jorge Rizzo? No, me tiene que decirlo. Lo único que faltaba que diga, no soy doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Yo por ahí, sí, ustedes tendrían que ver mi currículum. ¿Qué trajo? ¿Qué dijo? No, estábamos hablando sobre el mercado de pases, que preocupa mucho a la gente independiente. Vamos a resumir. ¿Qué trajo independiente? Nada. Nada. Vamos a resumir. No, no, no. No, claro, es cierto. Después, bueno, ¿lo llamaste a Matías? Te lo podemos sacar, sí, sí, lo vamos a sacar, sí. Que él sabe todo de los pases, Manti Martínez sabe de todo. Después saca unos tuidos, bárbaro, pero bueno, después vamos a hablar con él. ¿Es tarde para vos ya? No, pero no es lo ideal porque no podés armar el equipo, perdiste todos estos días. En dos domingos estamos hablando del resultado del partido. Claro, claro, claro. Porque la semana que viene termina la Copa América el sábado y el otro domingo ya juega independiente. Bueno, no sé si será domingo, seguramente no. Con Olimpo... Creo que juega viernes independiente. ¿Viernes? Creo que sí. Bueno, no, 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 no empecé. Pero está bien que nos manden los viernes, los lunes no teníamos que... Sí, no jugamos por nada. Todos los demás juegan por algo. El que tiene que jugar los viernes es el que no juega por nada. Es correcto que juegue independiente los viernes. Durísimo, pero es así. ¿Por qué juega independiente? Todavía juega. Es el único grande que no pelea el campeonato. Bueno, es muy largo esto. Ojalá que cambie. ¿Qué largo? Si ya pasó la mitad. Y con ese cuento de que es muy largo, así nos van a sacar más puntos. Racing en una mitad de un campeonato dio vuelta a un campeonato y salió campeón. Pasó. Faltan. Siempre, para todo eso tenías que jugar bien. No hay secreto. ¿Cuántos equipos tenía Racing arriba? No, tenía. 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 ¿Cuánto? El día que... Pensá que en ese torneo que vos decías había 19 equipos, ahora hay 30. No, no, bueno, pero... Independiente como 18. Posicionalmente tenía, tenía. Hizo la cosa bien, salió campeón. Después es otra historia. Me das eso que lo pongo en el otro. Sí, me parece que... Voy a cambiar de agujerito. La voy a poner en otro agujerito. Esperá, espera. No, ni este agujerito. Volvamos al agujerito de siempre. Eso es lo que pasa, ¿no? Andate de la puntita, ¿ves? No, no, eso es eso. Fijate, capaz que es la ficha. Bueno, dale. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le decía que... O te decía... Prefiero tratar de usted, me divierte. Está muy bien. Bueno, les decía... A mí me parece que se está pasando el tiempo. No sé qué dirá Pelegrino, no sé qué le ofrecieron, qué le dijeron. ¿Cuál es la situación de esto? Ahora volvió, va y viene. Ahí se fue de nuevo. No, puede ser auricular, porque la ficha la cambié y la mianda. Es peor que no usted ver nada. No voy a sacar porque si va y vuelve el sonido, es peor que... Bueno. Gastón, ¿sabe lo que puede hacer con estos auriculares? Ay, gracias. ¿Sabés que te iba a decir... Ah, y esto andan bien. Te iba a decir, el tema es... ¿Cómo estará Pelegrino con todo esto de que no le llegan? Los refuerzos. Digo, ya esto es... No tengo información con respecto a esto, sinceramente, no tuve todavía la suerte de charlar con el entrenador. Para... Ya va a llegar. ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? La posibilidad. Tiene que pedir un mail y hablar con prensa para hablar. No, pero Jorge estuvo a punto de sacarlo a... Yo no tengo nada para decir porque después lo llama... Estábamos acá con Roldán esa noche. Todavía. Imposible. Dijeron que era mentira, que esto... Tenía razón yo, hasta el jueves no habló Pelegrino. Yo les voy a decir una cosa, yo no soy como... Pero sí habló el jueves, sí habló en otros lados. Y a la curva no está. Bueno, yo no le voy a... Yo no voy a continuar por eso. Yo creo que dirija bien el que... Yo también, justo te iba a decir, yo no soy los que... Digo, porque en su momento me decían ah, claro, vos como Montenegro no te anotas, lo matás. Y yo le... Pará, y yo me recordaba que Parra me daba siempre notas. Y he dicho con la camilla que iba todo el día a la camilla porque no se podía mover y que salía de joda, ¿eh? No, aquí tiene que ver el culo con la mosca, por favor. Bueno, volvemos al tema del mercado de pase. Independiente no pelea por nada. No contrató a nadie todavía. La gente está inquieta un poco porque ve que otros equipos sí se refuerzan. Independiente tiene que jugar lo mejor que se pueda, tratar de hacer la mejor participación posible en la Copa Argentina y en la Sudamericana. Ya el campeonato para mí es historia. Hay que tratar de perder lo menos posible, de ganar la mayor cantidad de puntos para vivir tranquilo, para tratar de clasificar para la Sudamericana del otro año, porque también esto es importante. Pero Jorge, con estos jugadores tampoco la Copa la puede ganar, ¿eh? Así como en este plantel, como está. Escuchate que diga que yo que quiere y que... No, no, pero estamos hablando de los refuerzos. Que haga el mejor papel posible en la Copa Sudamericana. Mirá, son equipos del quinto al décimo, sacando a River, no hay ningún cuco en la Sudamericana. Y son mano a mano. Pero aparte no está jugando ni con el San Pablo, ni con el Cruzeiro, ni con el Inter de Porto Alegre. Cambió eso también, viste, hay Guaraní, por ejemplo, como de Fafuera Racing, no es de la Olimpia y Cerro y sin embargo... Pero no está en la Copa Sudamericana. Ya del quinto al décimo, ya no es lo peorcito del continente. No hay más consuelo. Es lo que hay, es lo que hay y yo creo que se puede hacer un papel más que decoroso en la Sudamericana. Y decíamos, antes de tu llegada, sobre el tema Mancuello y su venta, ¿cómo espera el club vendedor que lo va a buscar independiente para comprarle X jugador, sabiendo ese club que independiente va a disponer de más plata? Sí, espero un poco. ¿A usted le gusta el Marciano Ortiz? A mí me parece una locura, una locura. Ni fue ni fa. ¿Cuánto le pidió, Gastón? Un millón y medio de dólares. ¿Pero quién es? Por el 100% del pase. ¿Quién es cuánto? 31, creo. ¡Está loco, por favor! Y ahí me decían que, por ejemplo, por Kalinsky... ¿Cuánto gole hace el Marciano Ortiz por torneo? Porque vos tenés que analizar muchas cosas. Yo esta vez que no lo analizo eso. No, yo no lo analizo eso. No, pero para, para, para. Ahora, no es un volante con gol. ¿Cabecea? No. ¿Patea tiro libre? Sí, no, no, tiene, tiene. ¿Juego aéreo tiene? Sí, pero en las dos áreas cabecea en el medio. Porque tenés que... A ver, hoy para poner la plata tenés que analizar lo que traes. Estas son cosas que tiene que analizar el técnico. ¿Qué es lo que pagaron más o menos por Albertengo, no? No, Albertengo... Albertengo fueron 30 millones de pesos. No, está bien, pero... Bueno, no, no. Si no, menos, menos. Si no, 3 millones de dólares. Menos, menos. Menos. Bueno. Y me decían que por Kalinsky... 3 millones de dólares depende del precio. Puede ser, eran 30 palos. Por Kalinsky, más o menos, lo que pide San Lorenzo son 900 mil dólares, más o menos. Pero que San Lorenzo no llega a tener un 50%. Ayer me decía que tiene el 42% tiene San Lorenzo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? 900 lucas por el 42%? Con menos, me dijeron que con menos... Pero no, pero, pará. Lo que me decían a mí es la diferencia es que creemos que con 200 mil pesos más o menos... Perdón, con 200 mil dólares más compramos el otro 50%. Que es parte del representante, otra parte la tiene... Bueno. Entonces alguien me decía, bueno, más o menos estimamos que con un palo verde tenemos a Kalinsky contra un palo y medio de Marcial Ortiz. Y además tiene algo... Es un que haber valorado por San Lorenzo. ¿Qué la tiene? A ver, ¿cuánto tiene? En la Nevada, ahí nos fijamos. Ojo, que es un jugador que se va de San Lorenzo... Porque no tiene lugar. No, claro, porque juega a Ortizos y Mercier. No es que no juega porque es malo, digo, porque tiene un rendimiento grave y demás. Tiene a dos, para San Lorenzo, monstruos en ese punto. ¿Y entre esas dos opciones? Me quedo con Kalinsky. Yo, entre esas dos opciones. Hablamos muy bien de amigo de San Lorenzo, periodistas, sobre Kalinsky, que es un jugador muy interesante, que te sirve para muchas cuestiones del partido... Depende de la verdad. Si tiene más de 30 años, yo no pongo un peso. No, Kalinsky no. No, por eso preguntaba. ¿Cuánto tiene? Ahí te averiguo, pero no llega. Ahora, ayer vimos el partido que jugó Independiente, lo vimos con Gastón, gran parte del partido contra Libertad de Paraguay. Libertad de Paraguay es un equipo importante, más o menos está bien. Sí, terminó segundo en el torneo, digo, más allá que el torneo paraguayo tenés tres, cuatro, cinco equipos sino más que pelear. Alguno debe estar en la selección también, que no está jugando. Alguno está en la selección. Le faltaba un jugador, claro, que jugó ayer. Va a jugar Copa Sudamericana también. Es un equipo importante de los paraguayos. 1 a 0 ganó Independiente. ¿Cómo la gente cómo formó Independiente? ¿Rodríguez Alarco? Rodríguez, Toledo, Figal, Cuesta, Italia Fico. Ah, la puta, me gusta que lo hayan puesto Figal de una vez por todas. Sí, esto tiene que ver porque Victorino está con alguna molestia. No importa, pero Figal tiene que estar. ¿Qué más? Bueno, Jesús Méndez. ¿Por derecha? Por el medio. Vitale, sí, sí, más tirado por derecha. Julián Vitale y por izquierda Ayudame. Villalba. No, no, no. No, después jugó más adelantado. Riaño de Bertengo, Pisano y Benítez. Y Benítez. O sea, pisaba como una especie de quizás más tirada a la derecha, a veces se cerraba al medio. Hacía más que nada todo el frente de ataque. Por izquierda Benítez. Fue un equipo con buen piel que armó. ¿Te podrá gustar o no? A ver si me gusta. Era, pero era más o menos Jorge lo que venía jugando sin Benítez. No, pero Benítez no estoy diciendo que sea un gran equipo ni cosas por el estilo. No, la diferencia es que terminó, a ver, en nombres fue más ofensivo que lo que venía jugando. Exacto, a eso me refiero. No, porque la presunción era que Pellegrino te iba a jugar con un 4-4-2 y con doble 5 y me estás contando que puso a Benítez, a Riaño y a Albertengo. Jugó con tres delanteros o con un enganche si vos querés llamar y más pisano. Son cuatro jugadores. Sí, sí, por eso. Bueno, es un esquema para lo que uno esperaba bastante ambicioso. Parece que... Sí, el gol lo hizo Benítez y nosotros hablábamos, bastón, mientras mirábamos el partido, el rendimiento de pisano, no un pisano que desaparecía y tenía cuestiones de las que vemos siempre de pisano, pero la pelota que le pone a Benítez para el gol, corregime, Gastón, si no fue pisano, creo que sí, ¿no? Fue tremenda. Anticipa bien Benítez, la corre con la cabeza y define con el arco libre. Pisano tiene eso, tiene cosas que te dan ganas de matarlo, pero también es uno de los pocos que tiene esos instantes en el partido que te generan cosas como estas, te deja un jugador cara a cara con el arquero. Los jugadores diferentes toda la vida fueron igual, son laguneros y de repente te ponen sacan un conejo de la galera. ¿Sabés que le dimos cosas? Porque muchas veces hablas en la semana y uno te dice che, está muy bien fulano, está muy bien vengano, a mí me decían que estaba muy bien Baez, no se lo vimos. La pregunta del millón, ¿qué quiere decir que está muy bien? ¿Un jugador es un buen jugador o no es un buen jugador? No, no, muchas veces Jorge, el jugador pasa momentos. Bueno, después sí está... Digo, a Baez, estaba bien. Yo no lo voy a matar, ayer jugó en el segundo partido. No lo vi cómodo. Salió, salió después. Salió el truzalate, sí. Llegó un segundo partido con los suplentes. con los suplentes. Ahora en un rato repasamos la formación también. No lo vimos cómodo y coincidíamos con Martín ahí en la platea que no estaba bien. Y que en sí, por lo menos, decís, epache, míralo, fue Aquino. Sí, lo hablamos la otra vez también. Aquino tiene destellos de que, de jugador que tiene talento. Lo que pasa es que lo físico lo supera o lo superaba y tapaba eso que podía mostrar de talento ante la imposibilidad física de poder jugar incluso en un partido de alta competencia. Va a ser un desafío grande para los demás calles. ¿Cómo lo viste físicamente? No, todavía, la verdad que no lo puedo decir. Vino de siempre. Vi un tagrafico muy metido. A mí, tagrafico, te digo, los últimos partidos me empezó a gustar mucho. Muy firme en la marca, ¿eh? Muy, muy vehemente a la hora de disputar. Bien cuesta con algunos cierres. ¿Toledo? Fue un amistoso también, ¿no? Donde no se juega tampoco. ¿Toledo? Bien acomodadito también, sí, sí. A ver, no jugó bien independiente, Martín, coincidimos. No fue a que uno dice, che, qué bien que jugó, no. No, es un entrenamiento, por eso preguntamos por actividades individuales, más que nada, ¿no? Tipos como que te preocupan como Toledo, que vos sabés que es un buen jugador y no tiene rumbo con independiente. Coincidimos con algo con Gastón, que fue, ¿qué jugador tiene independiente con el Bartengo? Bueno, ¿cuál es? Que te genera algo, incluso en esa soledad que se le puede aparecer durante el partido, siempre genera peligro. Absolutamente, siempre genera peligro de una situación o de una jugada que parece lejana. Ahí está el Bartengo pegando de lejos, generando el espacio, siempre buscando espacio, es incansable. Por eso es muy importante la compañía que pueda tener el Bartengo. Lo vimos a Riaño, yo no lo vi bien a Riaño, que es un jugador que a mí me gusta. No, dejátelo. No, 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 a ver, me parece que hace un... ¿Para qué te gusta? A ver, para que se juegue en el área de la gole. Los delanteros que tenía independiente era el único delantero que podía aguantar la pelota aguardando la llegada de los volantes y poder pivotear un poco de esta discusión que te hago, no digo que sea una maravilla. Lo que digo es lo que te... en el arco en el arco entre el Seja y el Seja, Riaño, es un volante ni siquiera ofensivo, un volante de protección. Pero de los que tiene no hay, no hay, Jorge, no hay. Por eso para mí es muy importante el jugador que vaya a acompañar en la delantera a... a... ¿sabes que no se supo eso? Yo no lo pude averiguar. Igual lo de él... Había circulado una cifra de 4 millones de euros para mí era una locura. Ah, perdóname, si en Merced no te vale un palo y medio ¿cómo no va a valer cuatro palos de él? Sí, también, pero yo no lo sé, no puedo aseverarlo porque no tengo la información para decirte existió esa reunión y se pidió eso. No. Lo que... Creo que la... 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 la negociación para mí nunca... 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 nunca avanzó nunca avanzó la negociación. Hubo reuniones con diferentes partes pero... en definitiva debió... para mí se estiró demasiado. Demasiado. con respecto... Fue realmente Independiente en el... Sí, 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 sí. Vos me decís a mí que no se si bien encarado. Denny lo quiso venir. No sé si bien encarado. Para mí yo lo que tenía que haber hecho más que hablar con el director deportivo es primero hablar con el representante. ¿Hablaron con Leo Rodríguez? Sí, pero me parece que hablaron en una segunda instancia y en una primera. Se decía que no tenía más gana a Denny de seguir con Leo Rodríguez. Lo contaste vos la otra vez acá también. Que había un cortocircuito Yo dije que al comienzo de la negociación aparentemente por pedido del jugador había pedido que hablen con él directamente. Después cambió. Después cambió. Recién decíamos lo del segundo equipo Montoya Baez Breitenbuch Aguilera Breitenbuch de Central es Central es rápido para hacer Central es rápido Marqués el error de ahí bueno terminó la formación Breitenbuch quién es el 6 Aguilera y Emiliano Papa Trejo jugó por derecha llamativamente yo lo noté incómodo y lo charlábamos también con Martín después lo notaba incómodo porque él es un volante por izquierda ¿qué edad tiene Trejo? no me acuerdo pero debe tener 21 o 22 y ya está o juega en primera o se tiene que ir para otro terminar la formación Franco Beloc y Luca Villalba Piscini jugó por izquierda Aquino Suelto y José Valencia ay Dios santo ¿cómo salió el partido? 1 a 0 perdió ese equipo y claro apenas arrancó el partido la jugada 30 segundos ni un gol abrieron no hubo una donde sacó Playa Aguilera porque es más o menos el equipo que jugó contra el equipo de Cordobés por la Copa Argentina Adrián Zambole pero faltan 23 años tiene Trejo y me parece que y ya está ¿cuándo? y Kalinsky tiene 28 viste que te dije en una edad más opción apropiada a mí me hablan muy bien de Kalinsky por su posición y que se va porque no tiene lugar por esas dos figuras que tiene hoy San Lorenzo en el medio si no claro si no no sería claro con eso vos cuando vas a jugar vea que es mucho más joven y bueno pero si lo son los siguen jugando y siguen jugando en un nivel vos sabés que Independiente lo pudo traer a Mercier y Cantero lo quiso traer si un amigo suyo venía gratis casi un amigo suyo llevó la oferta ¿quién? ah le digo en el corte denme un dato ah le digo en el corte amigo mío conocí ah bueno que se yo no se quien es pero bueno es lo que hay yo le voy a decir a la gente si se quiere comunicar con nosotros tiene que llamar al 4 535 5700 4535 57 00 y nos dice ¿qué hacemos si está satisfecho con la llegada no va a estar con nadie porque no vengo a nadie ¿qué está esperando? ¿qué aguarda? si se está decepcionando con esta con esta apertura del libro de pase que ya casi estamos en el cierre del libro de pase igualmente no hubo demasiadas compras para nadie River trajo a Saviola ¿no? Saviola Boca trajo a Tevez hizo declaraciones Teo Gutiérrez apenas llegado a Colombia que ya tiene su ciclo cumplido así que Teo ya no va a jugar más en realidad siempre dice lo mismo y después no se lo lleva nadie a Teo no hizo una buena Copa América no sé si van a poner la taraja que hay que poner también pudo venir Independiente Teo Gutiérrez me podemos preguntar a la gente si le preocupa y lo ve urgente que Independiente traiga refuerzos porque ahora ¿cuáles son las urgencias Independientes? vamos a pensar nosotros el técnico pidió un central yo creo que están preocupados por el 9 un carrilero un volante por adentro bueno y un y había pedido directamente a Dennis eso era lo que había solicitado el técnico preguntó por un delantero de Huracán Independiente si el viernes preguntaron por Guanchope Ávila dicen que es buen jugador a mi me gusta no lo he visto no lo he visto lo vi mucho escuchalo que le pide lo que pasa es que alguien me decía más allá de que firme firme no leyeron un número pero que Huracán quiere 45 millones de pesos limpios estamos hablando algo así como de 4 millones de dólares 4 millones y medio de dólares es la cosita igual ¿no? es la cosita que tiene pero Martín Martín vos pagás por Ávila no es más como antes 4 palos ¿cuánto le compró Pitti Martín en River? en esa plata 37 creo ahí ahí y bueno Independiente anduvo cerca con lo de Alberto también está bien pero era jugar a traer y eso para mí fue un mérito de la historia no está bien pero Alberto era consolidado y este chico de Huracán todavía no sigue siendo una promesa por ahí es mucha plata todavía Martínez no Pitti no Avila no es un tanque y de buena técnica hay un muchacho que tiene Gode Cruz un ecuatoriano que realmente no es moco de pavo no debe ser caro porque es suplente entra en el segundo tiempo se ve que hay que ponerlo bien físico es un tanque el negro de Godoy que usted dio no te digo para este libro de pase porque por ahí me llamé la incorporación para el abierto pero para el abierto es un jugador muy interesante y no creo que sea caro y debe tener muchas ganas de pasar a un equipo grande no me acuerdo cómo se llama 26 años cumple no, está puro en octubre de Guanchope fíjate jugó en instituto 54 partidos 12 goles Sarmiento 32 partidos 12 goles Morón 35 partidos 6 goles y Huracán 55 partidos 27 goles no, porque nunca no voy a gober esa plata por un jugador con esa trayectoria pero sabes lo que pasa te doy la derecha pero claro el fútbol es tan raro que yo tampoco la ponía por gol pero por qué nosotros nunca tenemos un ejemplo que de Morón va independiente y viste Huracán por qué Huracán vio un jugador deportivo Morón y termina jugando así esto no tiene que ver ni con esta dirigencia ni con la anterior es histórico o Huracán tuvo dos o tres pibes ahí que explotaron Martín como son el Piti Martínez y Espinosa pero siempre ven jugadores de otros equipos que no lo conoce nadie pero Martín pero este es porque salió bien pero este es porque salió bien podés tener días que te sale mal para el abierto pero para el abierto un jugador muy interesante y no creo que sea caro y debe tener muchas ganas de pasar a un equipo grande no me acuerdo 26 años cumple en octubre de Guanchope fíjate jugó en instituto 54 partidos 12 goles Sarmiento 32 partidos 12 goles Morón 35 partidos 6 goles y Huracán 55 partidos 27 goles nunca hubo esa plata por un jugador con esa trayectoria pero sabes lo que pasa te doy la derecha pero claro el fútbol es tan raro que yo tampoco la ponía por go pero por qué nosotros nunca tenemos un ejemplo que de Morón va independiente y viste Huracán por qué Huracán vio un jugador deportivo Morón y termina jugando así esto no tiene que ver ni con esta dirigecia ni con la anterior es histórico ojo que Huracán tuvo dos o tres pibes ahí que explotaron Martín como son el Piti Martínez y Espinosa pero siempre ven jugadores de otros equipos que no lo conoce nadie pero Martín este es porque salió bien pero este es porque salió bien podés tener 10 que te sale mal no, ¿sabes lo que pasa también a veces? y de Benítez la jugó a Lucero no, y tiene Benítez que jugó 50 partidos no, no a Lucero a Lucero del Nacional estoy diciendo jugadores que jugaban en la B trajo su jugador de la B me parece que es el ejemplo pero nunca lo sale a Lucero en octubre de Guanchope fíjate jugó en Instituto 54 partidos 12 goles Sarmiento 32 partidos 12 goles Morón 35 partidos 6 goles y Huracán 55 partidos 27 goles no pongo esa plata por un jugador con esa trayectoria pero claro pero sabés lo que pasa te doy la derecha pero claro el fútbol es tan raro que yo tampoco la ponía por luego pero por qué nosotros nunca tenemos un ejemplo que de Morón va independiente y lleva a Huracán por qué Huracán vio a un jugador deportivo Morón y termina jugando así esto no tiene que ver ni con esta dirigencia ni con el anterior es histórico ojo que Huracán tuvo dos o tres pibes que explotaron Martín como son el Piti Martínez y Espinosa pero siempre ven jugadores de otros equipos que no lo conoce nadie pero Martín pero este es porque salió bien pero este es porque salió bien podés tener bien y es que te sale mal no, ¿sabés lo que pasa también a veces? y de Benítez a Jolucero no, y tiene Benítez que jugó 50 partidos no, no a Luzero a Luzero del Nacional estoy diciendo jugadores que jugaban en la B trajo a su jugador de la B me parece que es el ejemplo pero nunca que no sale a Luzero las 24 horas del día los 365 días del año para más información visita nuestro sitio en internet www.sada.gba.gov.ar ministerio de salud de la provincia Buenos Aires activa como nunca gobernación Daniel Scioli ¿sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? ley 400 legislatura legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires monumento histórico nacional tu voz en la ciudad lo que contagia es la falta de información las probabilidades de contraer HIV o hepatitis C son mayores cuando no se tiene la información correspondiente para evitarlo hacerse un análisis de sangre es totalmente gratuito leer sobre cuáles son los medios de contagio también www.ms.gba.gov.ar ministerio de salud de la provincia Buenos Aires activa como nunca gobernación Daniel Scioli ¿sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing podés evitarlo anotándote en el registro no llame ley 2014 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires monumento histórico nacional tu voz en la ciudad doná sangre lo llevas en las venas como a tu equipo hoy podés donar sangre en toda la provincia para informarte sobre el lugar más cercano y por qué es importante la donación comunicate con el Instituto Provincial de Hemoterapia llamando al 0800 666 2258 o escribiendo un mail a emova arroba ms punto gba punto gov punto ar ministerio de salud de la provincia Buenos Aires activa como nunca gobernación Daniel Scioli sabías que el palacio legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires monumento histórico nacional tu voz en la ciudad yo dono por vos por él por todos un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 10 personas para informarte todo lo que tenés que saber para donar y por qué es importante la donación llama al 0800 222 0101 o escribí un mail a cucaiba arroba cucaiba punto gba punto gov punto ar sabías que la legislatura fue declarada monumento histórico nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires monumento histórico nacional tu voz en la ciudad seguridad e higiene industrial sociedad anónima representante oficial de matafuegos drago señal y me lo remarcó bien que lo estaba haciendo bien así que bueno eso también es algo que le gusta y a mí la verdad que también porque no soy por ahí de quedarme nomás en el área no me gusta quedarme solo en el área así que bueno si tengo la libertad para moverme por los costados me atrae que también por ahí me lo pide mejor porque porque me siento cómodo así vos sabés que hace un ratito acá teníamos algunas opiniones diferentes en cuanto a lo que independiente se va a jugar con el torneo digo alguno decía que ya no juega por nada en cuanto al torneo como que quedó muy lejos de los principales equipos en la tabla y algunos como yo pienso que al ser un campeonato largo que todavía queda mucho independiente tiene chances obviamente que va a depender mucho de los resultados de las primeras fechas como lo ven ustedes digo quizás en la cabeza está esto de decir no apuntamos más a la copa sudamericana de la copa argentina y el campeonato si lo ven como ya muy lejos o todavía se piensa en el torneo local no la verdad que no nosotros no decidimos porque sabemos que estamos bastante lejos pero como bien dijiste es largo el torneo es verdad que hoy no se pone una diferencia bastante grande de los primeros pero bueno sabemos lo parejo que está el fútbol argentino hoy y ganando tres o cuatro partidos se puede llegar a aprender así que no no vamos a regalar el torneo vamos a tratar de ganar y bueno si no se puede pelear arriba tampoco es bueno que independiente esté en mitad tabla vamos a tratar de estar lo más cerca posible después también es verdad tenemos tenemos otras dos competencias importantes la copa sudamericana y copa argentina que obviamente también lo vamos a tomar con mucha seriedad y van a ser otro de los objetivos pero no de ninguna manera vamos a descuidar el torneo y vamos a tratar de poder poder repuntar y por qué no acercarnos a los de la punta bueno Lucas te voy a preguntar la última hace un ratito alguien me escribía y ya varios lo dijeron algunos hinchas independientes dicen che por qué no lo van a buscar a Vera que ha jugado con Lucas Albertengo y ha metido tantos goles en el artístico Rafaela lo dijimos a Pablo Mollado una noche la semana pasada digo qué puede decir vos de Vera esto a ver no lo estoy instalando como nombre aclaremos que Vera jugó con él en Rafaela y ahora está el estudiante de la plata y en Rafaela fue a los dos muy bien digo no quiero que no estoy instalando esto como nombre ni que lo haya ido a buscar la dirigencia simplemente como varios me lo han escrito y tenemos a Lucas que ha sido compañero de él digo qué puede decir de Diego Vera como jugador y como dupla que has compartido capaz que le preguntaron por él a él claro también no sé la verdad que palabras de elogio lo que ustedes pueden ver también como juega él la verdad que es un jugador muy interesante me sentí muy cómodo con él porque los dos por ahí tenemos estilo bastante parecido él también puede salir afuera o también el izquierdo de la área se queda nos sentimos muy cómodos jugando juntos yo siempre dije siempre dije que Diego es un jugador que también potencia la cualidad del compañero que tiene al lado muy inteligente muy vivo para jugar y bueno eso al compañero que tiene al lado lo ha ayudado mucho así que que bueno nada más palabras de elogios con Diego todos sabemos es un gran jugador también tiene tiene un muy buen cabezazo la verdad que es un gran delantero pero bueno como decir eso por ahí yo lo que te puedo decir de él después son cosas que se encarga la gente se tiene que encargar no seguro pero digo si mañana va algún dirigente y dice che Lucas que tal Diego Vera vos lo recomendás si obvio obvio si si seguro seguro a mi me gusta mucho y como decir lo tuve como compañero y pude pude ver lo que es como jugador bien de cerca así que obviamente si me preguntarían si pero bueno ya más de ahí bien Lucas vos algo más Martín no no está bien estaba interactuando con un amigo de la plata por ese tema también agradecerte Lucas por este ratito y bueno que vengan con éxito esta segunda parte del año bueno muchas gracias un abrazo un abrazo grande y gracias por estar independiente a América bien pasaba Lucas Alberto que jugador se te pide yo a ver una buena compañía para él lo potenciaría muchísimo más muchísimo más para mí es fundamental que que tenga la posibilidad de poder o sea es un juego con un potencial enorme donde incluso mejorando el físico será mucho más importante genera situaciones incluso hasta cuando no no parece peligrosa la genera y las hace y las concreta o hace todo lo posible como para generar peligro sería una gran picardía que no que no pueda potenciarse con una compañía no digo bueno no quiero hacer cuero con los compañeros que no lo fue bien pero digo a su altura a su altura un jugador que siempre hace goles es cierto lo que decís porque hoy mirás jugar mirás cuando cuando juega Lucas Alberto Alvertengo y está dos escalones por encima de cualquier otro delantero independiente digo hay una diferencia muy notable pero en todo sentido en lo físico en la técnica en la potencia a la hora de definir es una una distancia bastante grande la que mantiene hoy Lucas Alvertengo que parece de otra calidad ¿no? con respecto al resto sin duda estás con el celular no 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 estoy escuchando no 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 pero es así independiente acá me acaba de decir Fede Cejas un amigo un periodista de La Plata que independiente se bajó definitivamente por el tema de José Sosa mirá con lo cual nada ahora vamos a dar un detalle más pero era imposible ya de por sí existía negociación y demás pero era muy difícil por el tema económico ¿no? qué lindo sería lo de vera ¿no? me dejó me dejó digo me lo vendió ¿viste? cuando le pregunté Alvertengo y me lo vendió directamente no porque no lo haya visto jugar digo es un delantero que me gusta mucho pero lo que tenga la posibilidad de hacer dupla sería también interesante Alfredo ¿quiere que adelantemos el tango? que tenemos que tenemos algo pactado también para la segunda tanda así que no lo sorprendiste lo sorprendiste Alfredo sí lo agarré lo agarré en offside bueno vamos sí está está con un asuntito pendiente podemos hablar de la reunión que va a haber mañana por por no voy a decir ahora no voy a decir ahora mañana va a haber una reunión tiene que falte una hora de turnar sí, sí pero ¿para qué veo el nena? no me gusta cuando los viste ya hacen algunos ya hacen los misterios no, es una cuestión estratégica para no, pero ya lo dije antes mañana va a haber una reunión con gente de San Lorenzo sí ¿me hicieron la rampa? sí sí, cómo está mañana va a haber una mañana va a haber una reunión con la gente de San Lorenzo sí, sí, sí va a haber una reunión con gente de San Lorenzo para ver si si pueden destrabar el tema de Kalinsky alguien me dice que a esta hora entre Kalinsky y Ortiz está más cerca Kalinsky sí, y más barato es más barato y más joven sí entonces me da la sensación que si hay hoy uno de los dos que esté más cerca es Kalinsky y además me decían que está bien San Lorenzo también está un poquito duro pero que la luz no se baja de lo que de lo que pretendía por el Marciano Ortiz con lo cual sí vamos a hacer una cosa vamos a mandar el tango sí, sí cuando volvemos le prometemos a la gente vamos a sacar a Matías Martínez con toda la actualidad independiente no lo que usted escucha en la red que habla Gustavo López que tiene 35 segundos a las 2 menos 5 de la tarde sino que vamos a preguntarle a Matías Martínez vamos a analizar qué jugadores están independientes actualmente se pueden ir a quiénes se les terminan los préstamos los contratos a quiénes se les va a rescindir el contrato y a mí me gustaría usted también que me llame o que no llame o que lo llame a Martín Roldán y le diga qué jugadores quiere que se vayan la independiente pero no me venga con pavada no me venga que se tiene que ir Toledo porque Toledo no se va a ir de lo que hay suelto de lo que está dando vuelta quiénes se tienen que ir de independiente ¿entendió? 4535-5700 4535-5700 y después de la nota que le vamos a hacer a Matías Martínez como de costumbre vamos a abrir el teléfono de los oyentes para que usted se pueda comunicar también con nosotros por esa vía y también nos cuente qué está sintiendo y qué pesar tiene en este momento por la falta de adquisiciones para el primer equipo del club atlético ¿qué le pasa a usted? ¿qué tiene? no, no, yo le estoy prestando atención está chifriante ¿qué le pasa? ¿le gusta el buzo? ¿le gusta el buzo? le llama la atención también mire, si usted mira bien las rayitas del buzo de Bevilacqua son peores que esto no, no no, mire la rayita Bevilacqua usted ve la rayita de su buzo este vos me venís a cargar fucsia esto no, no si, fucsia y esto es salmón fucsia es rosa el salmón es salmón yo siempre digo en el programa de Radio América que usted se la mandó Alfredo ¿cómo va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches